Bienvenido Tony Linola a nuestra galería, esta vez dándole un enfoque diferente a lo que venimos trabajando venís a traernos Mundo Caoba, vamos a contarle un poco de que se trata esto Mundo Caoba recupera objetos en desuso, los combina con materiales nobles y crea instrumentos no convencionales preciosos, realmente y de un sonido único cajas de habanos, latas, patentes de autos, llaves o platos de mascotas se convierten en guitarras, bajos, ukeleles y banchos ¡Wow! así ¿Cómo nace Mundo Caoba? Mundo Caoba nace en pandemia, cuando nos pidieron que nos quedemos encerrados para cuidarnos y aproveché todos los objetos en desuso que tenía, porque también soy coleccionista de antiguas tanto sean cajas de habanos, patentes y decidí mezclarlos con maderas nobles tanto sea de las que conservaba en mi época de luthier como de... que fui rescatando en hacer instrumentos más pequeños, no convencionales así puedo llegar a varias personas ¿Cuáles son tus musas inspiradoras al momento de crear un instrumento? Lo que me imagino más que una musa inspiradora es el destino final que me imagino por ejemplo, cuando hago un instrumento pequeño en escala de afinación abierta al sol me lo imagino tocándolo en un lago cuando hago un instrumento en afinación abierta en dos me lo imagino tocando en una plaza o grabando con alguien o cuando hago con una patente me lo imagino tocando en vivo en un bar Bueno, a ver, tengo entendido que hay solo 6 luthiers en el país que realizan este tipo de arte lo cual te da un prestigio, ¿no? y un lugar muy importante, sin lugar a dudas ¿Qué idea o proyecto te gustaría desarrollar con Mundo Caoba? Somos más de 6, lo que pasa es que hay 6 que son... que marcaron tendencia del Chugo Domínguez, Varela, entre otros Mi objetivo con Mundo Caoba es que cada vez que se vea este tipo de instrumento sea algo común ya, no que les llame tanto la atención sino que ya empiecen a ir asimilándolos y lo puedan tomar como el primer instrumento que tengan ¿Cuál es tu sueño como creador de Mundo Caoba? Mi sueño como creador de Mundo Caoba es primero que seguir teniendo la pasión que tengo por hacer instrumentos nuevos, seguir creando, eso es lo personal y a nivel objetivo lo que busco es tratar de marcar un poco de tendencia en reutilizar objetos que no solo yo o estos 6 luthiers que te dije, sino que varios más lo hagan Tony, muchas gracias por abrirnos la puerta a Mundo Caoba es un orgullo para nosotros que formes parte del gran semillero de artistas que tenemos acá en la comuna y en lo personal, en nombre de todo el área de cultura, te agradezco y de verdad te felicito por tanto arte y por tanto corazón por favor es un gusto, fue un gusto para mí haber estado acá y poder mostrarle a todas las personas que se inscribieron o mismo a las personas que estaban trabajando acá que se tomaron un minuto para probarlos y hacer preguntas por más que a lo mejor les parezca algo nuevo realmente estoy muy agradecido y ojalá se repita en otro momento así será, te agradezco mucho gracias por favor chau 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 Gracias por ver el video.